hola gente bonita te invito a que veas este y todos los vídeos que tenemos especialmente para ti en donde encontrarás muchos secretos de las plantas y su floración muchas formas de tenerlas siempre lindas y hermosas en tus jardines vamos a ver el vídeo mira gente bonita esta es una de las coronas de cristo mega se conocen así por el gran tamaño de la flor si la comparamos con una flor normal podemos darnos cuenta de realmente el tamaño que llega a tener una coronita mega si lo ves una coronita mega realmente tiene un tamaño muy bonito muy grande pues desarrolla demasiado su flor así este tipo de coronitas proceden de una corona de cristo normal pero tratada su semilla la semilla de este tipo de coronitas mega la tratamos desde antes de ponerla a nacer para que nos dé una floración muy grande y una vez que nace la semilla ya nos nace con la floración muy grande y muy hermosa hola gente bonita te invito a que te suscribas a nuestro canal ya que compartas el contenido para llegar a más familias como la tuya estas coronitas de semilla tratada o energetizada como quieras decirle nos da un tamaño mucho muy grande y una floración muy bonita desde que energetizamos su semilla se tarda exactamente lo mismo que tardaría una semilla normal pero con la diferencia que desde que nace ya nos van haciendo una flor muy gigante esta coronita la conocemos con el nombre de tizatla otra de las coronitas que son mega es esta coronita reina elsa esta plantita también la tratamos desde la semilla con el mismo tratamiento de energía la energetizamos y tiene un proceso de plantado y de secado de semilla para que nos llegue a dar una corona de cristo con una flor muy grande y muy bonita esta es la corona de cristo reina elsa y también es una de las coronas de cristo megas una de las coronitas de cristo que no puede faltar de las megas de nuestra colección es esta coronita es una hija de la patonshine que igual tratamos su semilla con energía solar con energía solar la plantamos en el tiempo que se nos indica para hacer una coronita de cristo omega porque para hacer estas coronitas tenemos un proceso especial no simplemente plantarlas en todo el tiempo tiene un tiempo para plantarse la semilla y un tiempo para energetizarla pero el resultado es estas coronitas con una mega floración como esta coronita de cristo la coronita de cristo angelina es una coronita que tratamos con el mismo tratamiento desde semilla para hacerla de floración mega esta es una semilla de una rosa fiocha pero la tratamos la sembramos la cuidamos y nos quedó una coronita de cristo mega la coronita de cristo conocida como amor en calisco es otra coronita de cristo con floración mega esta coronita esta coronita nos da unos matices hermosos y una muy grande y bella floración y la coronita de cristo amor en calisco una más de las coronitas de cristo mega una de las coronitas que no puede faltar en la floración mega es la coronita que conocemos como quetzal que igual este tipo de flores como puedes ver la diferencia entre una flor normal y una coronita con floración mega con floración mega con floración mega como la quetzal del tamaño de una flor normal con la floración mega para hacer este tipo de coronas de flor muy grande como te digo procesamos desde la semilla la tratamos con mucha energía solar y la plantamos en el tiempo que va su plantación para poder lograr este tipo de semillas y este tipo de flor y este tipo de flor la coronita que exhal una coronita de cristo mega por excelencia una coronita de cristo con mega floración con mega floración también es la corona que conocemos como fuego nuevo son coronitas tratadas desde la semilla que nos dan una hermosa y gran floración la coronita fuego nuevo no es la excepción la tratamos desde la semilla y nos produce una floración mega y así como estas hay un sinfín de colores de coronitas mega y siguen saliendo más y siguen saliendo más porque seguimos tratando su semilla energetizándola y poniéndola a sembrar y cada vez nuestras coronitas megas son más y más y más debido a que la semilla cada que la va sembrando de una corona mega va sacando la coronita nueva la hija cada vez más grande de floración por eso entre más la reproduzcas por semilla más grande te va a dar la floración y así y y y Bueno gente linda Nos vemos en la próxima